Tú me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, pues, Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera retiré. Tu presencia y tu poder me hagan para siempre. Hoy, Señor Jesús, ungueme y hazme dosis como tú quieras. Tomaré ni la vergüenza para seguir tu camino.